...hasta el cielo para ellos. Quiero mil señas de risas de niños locos de alegría y abonarlas luego con fuego de madre en la bendición y con las plegarias de la gente mala bien arrepentida sembrar una muerta de un mundo sin guerras que cosecharé ya no habrán preguntas ni contestaciones en el mundo mío ni padres que sufren con mi balas tristes sin saber por qué cantarán las aves su canción de viaje sin miedo a los rifles y cada rocío mojará de dicha todo amanece como soy el cosechero de las cosas buenas quiero que me traigas toda la bondad que se arranquen flores desde seis años que ríe a la gente con sinceridad con sinceridad y cuando los brotes de mi muerta se llenen de cosas repletas de amor en un solo idioma hablará la gente y en un solo verbo la palabra amor ya no habrán preguntas sin contestaciones en el mundo mío ni miradas tristes de padres que mueren sin saber por qué cantarán las aves su canción de viaje sin miedo a los rifles y cada rocío mojará de dicha todo amanecer soy el cosechero de las cosas buenas quiero que me traigas toda la bondad que se arranquen flores de los desencantos que ríe a la gente con sinceridad muchas gracias